Camila Sodi mandó un cariñoso mensaje a la pareja de su ex, Diego Luna. ¡Qué buena onda! Después de las fotos que mostraron a Camila Sodi, muy agarradita de Iván Sánchez, el gallego, romance que al parecer no continuó, la sobrina de Thalía nos sorprendió al felicitar a Marina de Tavira, actual pareja del padre de sus dos hijos, Diego Luna, a quien se refirió como su cuñada. ¡Feliz cumpleaños a mi cuñada hermosa, linda y talentosa! ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.